Por primera vez en el canal una Beast of the Mesozoic diseñados por David Silva Esta persona que hizo algunas figuras increíbles para Jurassic Park en la época de Hasbro Espero algún día tener esas figuras Por lo pronto, aquí tenemos al Velociraptor Mongoliensis Scala 1.6 O sea, tamaño Hot Toys Ahorita vamos a hacer la comparación Compré esta figura con mis amigos de Tienda de Dinosaurios allá en el Rock Show No te despegues porque al final les voy a dar un código de descuento Y puedas comprar figuras increíbles con ellos Incluyendo los Beast of the Mesozoic Pero yo ya me urge abrir este pequeño Velociraptor Que muchos dijeron que se parecía al Pyro Raptor Que sale en Jurassic World Dominion Si se parece, un poquitín Así se ve la caja de frente, de un costado y de atrás Que incluye la checklist de esta serie Para que tú puedas ver cuál es el que te hace falta Cuál es el que ya tienes Aquí está el mío, el Mongoliensis Pero bueno, basta de habladurías Vamos a abrir este figurón Oh my God Que chido se ve Con todo y su empaque Que me parece tiene un bellísimo fondo Excelente Podemos ponerlo para posar este increíble Velociraptor Que de una vez ahí tenemos todas las piezas sueltas Me parece esta es la cola Un par de patitas Una base Pero bueno, vamos a inspeccionarlo poco a poco Esta figura incluye un instructivo Y además una tarjeta de colección Que aquí está la tarjeta de colección Con todos los datos de interés Si quieres pausale ahí para que lo puedas leer mejor Y una bellísima ilustración Y además incluye un instructivo Porque me parece que hay que tener cuidado Con cómo manejamos estas figuras Tiene datos sobre la instalación Cómo posarlos y todo el show Pero ya me urge destapar Este precioso Velociraptor Uy, uy, uy Qué bonito detalle Luego luego Hasta brilla la figura con esta bellísima luz Saquemos la cola emplumada Que me parece Uy, también se posa igualito que las Hammond Collection Que no se preocupen Ahorita vamos a hacer también la comparación Con otro Velociraptor También de la Hammond Collection Vean el detalle de las plumas El detalle de este esculpido Que recordemos aquí tiene estos hoyitos Para que respire el alambre Y podamos posarlo Súper chido Está increíble la posibilidad Porque es muy, muy, muy fácil de doblar Y muy, muy posable Luego estas figuras como que están extremadamente tiesas A pesar de que tienen alambres Cof, cof Afortunadamente esta figura no tiene ese problema Incluye este par de garritas Extremadamente pequeñas Que según el instructivo Son las partes de las patas Este precioso Velociraptor Que ha llegado la hora de Oh my god Se siente muy flaquito para empezar Está bastante delgadito Pero inmediatamente Y obviamente lo que notamos Es el precioso esculpido Todo su bellísimo plumaje Además de la articulación Que luego luego vemos aquí En su lomito Las patitas Y la cola Que bueno Ya sabemos Se tiene que poner Entonces Está un poco dura Pero bueno Sencillito de poner Listo Así quedó Y está bastante largo Con todo y cola Así está ¿Cuánto me dirá? De nuevo Según el instructivo Necesitamos Aflojar un poco Las articulaciones Con Agua caliente O una secadora de cabello Aplicando La de los Marvel Legends De No We Home Pero bueno Como yo soy un coleccionista Irresponsable Yo no lo voy a hacer Porque además Estamos en plena grabación Y además Yo estoy súper emocionado Por empezar a posar Esta figurón Vean Esa cara horrible O sea horrible En el sentido De que da miedo ¿No? Pero está increíble El esculpido Los colores Díganme cuando Veríamos un detalle De pintura así En las grandes empresas De dinosaurios Pues no Jamás Porque este trabajo Es artesanal Es casi casi Personalizado Porque además Estas figuras No son nada baratas De una vez Les aviso Y este solo es el inicio Porque yo quisiera comprar Un T-Rex Pero bueno Ahorita estamos con este Velociraptor Empecemos con la Bella articulación Que si se siente Muy muy dura Aquí en el muslito En esa bellísima Alita de pollo Que si luego luego Se siente que está muy dura Hay que tener cuidado Cierra así Me parece que tiene ahí Un ball joint Para que pueda moverse Con libertad Pero no demasiada Eso es lo máximo Que abre de las patas Pero bueno No está nada mal La rodillita Que de nuevo Está extremadamente dura Lo estoy moviendo Con la mayor delicadeza Posible Eso es lo máximo Que se mueve Hacia adelante Y hacia atrás Otra articulación Aquí en la base De la patita Una articulación En algo aquí Que se le podría decir El tobillito Y este no nos gira Vean esas patas Martonópolis Las garras están Super filosas La verdad es que si Se siente luego luego Que si te pueden rasgar Bueno no tan exagerado Pero tienen muy Muy bonito esculpido Y la punta De los deditos Son los que se pueden Intercambiar Que venían también aparte La figura Incluye esta pequeña base Excelente para que quede Con el fondo Que buen detalle Ahí de tierrita Incluye ese montículo Ahí se puede ver Y eso no se que es Me parece que es vegetación Y además de los bracitos Para poder posar El velociraptor Tres diferentes estaturas Que la pieza de la bolita Va justo aquí en la base Y simplemente Ahí se pone Con un poco de fuerza Me parece No lo voy a romper Y luego Cualquiera de estas agarraderas Que van en el cuerpo Se ponen en la otra parte Del palito Oh my god Ya lo separe Así se queda Y se agarran en el cuerpo De este precioso Velociraptor Estos accesorios Que no estés usando Los puedes guardar En la base De la base Aquí en la esquinita Vienen estos pegs Que simplemente Utilizando estos Con mucho cuidado Y con algo de fuerza Los puedes guardar ahí Pero si como que Tienes que meterlos Todavía más Porque si está muy muy duro La entrada De la basecita Y de los pies Pero bueno Ahí se pueden guardar Sin problema alguno Regresando a la articulación Me encantaría ver Las poderosísimas alas Que claro que son alas Ya ni siquiera Estos son bracitos Tiene articulación En lo que se puede decir La muñeca El codo No muy muy extensa Pero claro que se puede mover ahí Y esto es lo máximo Que abre las alas Oh Si se ve bastante cool Y además me encanta El rango que tiene Aquí en las muñecas Porque giran Bastante Bastante amplio Hacia abajo Y además Hacia arriba Entonces se ve Muy muy chido Muy muy cool También aquí tiene Una pequeña articulación En medio del torso Que simplemente Gira de lado a lado Me parece que no Mucho Hacia enfrente O hacia atrás Y recorriendo también Ese detalle De la pintura negra Con tintes amarillos Blancos Alguno que otro Rojizo por ahí Se ve genial Y baja Todo hasta la base De la cola Que la cola tiene Ese bellísimo degradado De amarillo a negro Y pasando por naranjas Y rojos Un rojo por ahí Otros negros más oscuros Y también una articulación Que bueno Esta es la que une La cola al cuerpo Y otra articulación Aquí en la base de la cola Que de nuevo No está tan extensa Si se puede mover Pero no es muy muy grande Está bastante limitada Claro que da maldito miedo Empezar a mover Todo esto Porque No es que se sienta Frágil la figura Porque si O sea se siente un poco Maciza Pero son tan pequeñas Las articulaciones Que creo que no es lo sabio Forzarlas Vean esa articulación Ahí en la axilita Pues si da miedo Pero vean el tinte de pintura Hasta lunares Tiene aquí En la base del cuello Que el cuello Continúa Y son Una Dos Y prácticamente Tres piezas Para que también Ahí la articulación Sea bastante extensa Que de nuevo No es mucho rango Pero Nos conformamos Con que se mueva Se mueve hacia arriba Hacia abajo Diciendo que yes Ligeramente Y este me parece También es un ball joint Porque ligeramente Puede girar así Y que es este botoncito Que veo aquí en medio Es un botoncito O que será Más bien es como para Ponerlo aquí Me parece Si alguien sabe Que es ese botón Por favor ponganlo En los comentarios De nuevo Esta es mi primer figura De Beasts of the Mesozoic Bestias del Mesozoico Entonces estoy aprendiendo Recuerden que yo no soy experto Ni en figuras Ni en dinosaurios Simplemente soy alguien Que disfruta de comprar Estos bellísimas bestias Entonces si hay algo Que se me pase Por favor no dudes Ponerlo en los comentarios Continuando la articulación Aquí en la cabeza Vean Ese precioso ojito Que a pesar de que no es Un ojo transparente Como en las Hammond Collection Se ve excelente El detalle de pintura ahí Un rojo con amarillo Y un puntito negro ahí Además el sombreado Del ojo Excelente negro Que continúa Hasta aquí Hasta el hocico Del velociraptor Y una boca Que podemos cerrarla En su totalidad Bueno ahí como que Abre poquito Bueno Eso es lo máximo Que lo podemos cerrar Y lo máximo Que lo podemos abrir Es hasta ahí Y además Una lengua Increíble Que Oh my god También tiene articulación O sea tú lo puedes mover Hacia arriba Y también Hacia abajo Que chido Que buena onda Que tenga articulación Ahí en la lengua Casi ya no vemos Articulaciones en lenguas Y es una frase Que pensé que nunca diría Pero recuerdo Algunas figuras de Venom Por ejemplo Que tenían articulación En la lengua Se ve bien friki esto Estoy súper enamorado Del detalle de pintura En todo el hocico Pero ese color Incluso parece piel Aquí en la punta del hocico Un pequeño blanco Con todo el sombreado Del ojo negro Y además Otro anillo amarillo Que rodea Y ese bellísimo rojo Que como saben Es mi color favorito Entonces Que haya quedado así Este Velociraptor Me encantó De nuevo La articulación Claro que hay articulación Pero me parece Que si está Bastante Bastante limitada No es muy Muy extensa No puedes hacer Poses extrañas Como de nuevo Con las Hammond Y perdón que compare Tanto con las Hammond Collection Pero es ahorita La colección Mainstream Directa Que podemos incluso Encontrar En el supermercado Entonces es un punto De comparación Que podemos tener Muchos de nosotros Que compramos figuras Porque bueno Es más fácil Que encontremos en Walmart Esto O obviamente esto Pero ahí empecemos La comparación Obviamente este va a ser Más grande Tú pensarías Ah este probablemente Es escala para Marvel Legends Pero no Ni siquiera incluso Es escala 1.18 Que es todas las figuras De Jurassic Park O Jurassic World Esta figura Es escala 1.6 Porque recordemos Que Beast of the Mesozoic Es una línea Reconocida por Sus diseños en dinosaurios Que son mucho Mucho más parecidos A lo que probablemente Pudieron ser En la vida real A diferencia De los monstruos genéticos Que crearon en Jurassic Park Que es totalmente Ciencia ficción Ahora creo que Lo que nos va a costar Trabajo Es que se pare Esta figura Por sí sola Me cayó El hocico En menos de un segundo Whataf Yo decía eso Porque esta Se siente bastante pesada De aquí enfrente De la parte de enfrente Y bueno Bastante ligera En la parte de atrás Pero se siente bien extraño Maniobrar un dinosaurio Con bastante Y muy buena articulación Y que no sea Una Hammond Collection Porque la gran mayoría De las figuras de dinosaurios Pues ya sabemos que O son estatuas O simplemente No están tan articuladas Que bueno A pesar de que tiene Muchísima articulación El rango No es Extremadamente Extenso Pero si lo suficientemente Decente Y muy muy buena Como para que Claro que la recomiende Claro que la recomiende Porque además El esculpido Y el detalle de pintura Es excelentísimo Jamás vamos a ver Un mejor detalle de pintura Que no sean En estas figuras De los beasts Todo gracias al diseñador Y escultor David Silva Pero bueno Si nos preocupa Que no lo podamos posar Por algo incluye En esta preciosa base Y además muy útil Porque le puedes cambiar En donde lo quieres poner O conectar Este me parece Que va en las partes Más delgadas del cuerpo O sea la cola Incluso el hocico Y yo le acabo de poner Esta que es un poco más amplia Que sin problema Puede quedar en el cuerpo De este Velociraptor Y ahí está Queda excelente Se ve bellísimo Muy muy padre Y obviamente Hace un contraste increíble Con la base Los colores del cuerpo Y es un excelente detalle Para mi Que las bases También combinen Con la figura Velociraptor Mongoliensis Comparado con El Velociraptor De la Hammond Collection De Mattel Ya más o menos Vimos hace rato Los tama... Oh my god Ya más o menos Hace rato vimos Los tamaños Y bueno pues es obvio Que este nuevo Velociraptor Pues es más grande Que su contraparte De la Hammond Collection Además ya sabemos Que los Velociraptors De Jurassic Park En realidad No eran Velociraptors Eran otra especie Porque los Velociraptors En la vida real Eran mucho mucho más pequeños Entonces Si este Velociraptor Es escala 1-6 Esta es una figura Con la que si Lo debemos de comparar Una figura tipo Hot Toys En este caso Un Spiderman luchador Escala 1-6 Así Justo así Están en escala Este Velociraptor Con este personaje humano Y es lo que les comentaba Los Velociraptors En realidad En la vida real Se supone Eran de este tamaño Algo así como El tamaño De un perrito De talla mediana Ahí estamos Toby y yo Y así Justo así Si está en escala Sin lugar a dudas Una línea increíble De figuras Y apenas es mi primera Obviamente El siguiente paso Es conseguir una De la serie de T-Rex Que se ve increíble Y apenas este año Van a sacar Una serie Que se llama Cyber Mesozoic Algo por el estilo La verdad no me acuerdo Lo voy a poner aquí Se ven geniales Esas figuras Robóticas Dinosaurios Con toda ella armadura Nos va a volar la cabeza Absolutamente a todos Me encantaría saber tu opinión Más tú Martonopolis Porque siempre subimos videos De la Hamlet Collection De Jurassic Park Es la primera vez Que subimos algo Un poco diferente Pero sin lugar a dudas De dinosaurios Entonces por favor Comenta que te pareció Esta figura Y mientras estás comentando Quiero agradecer infinitamente A Tienda de Dinosaurios Que nos atendieron Excelente Este fin de semana Que fuimos al Rock Show Ahí ellos se ponen los sábados Aparte tienen su tienda extra Y además Me dieron un código Exclusivo Exclusivo para ti Martonopolis Que nos estás viendo ahorita Para que puedas ir a comprar A su tienda Y tengas un 10% de descuento En dinosaurios En general Claro que aplican restricciones Y un 15% de descuento En el catálogo de Papo Utilizando el código SAURIAREXTDD Entonces aquí te lo pongo Para que cuando vayas A la tienda de dinosaurios O pidas algo Dales este código SAURIAREXTDD Y recibas tu bellísimo Código de descuento Pero tienes hasta el 22 de febrero Para hacer válido el código Entonces Toda la familia Martonopolis Corran Aprovechen este descuento Porque tienen figuras Muy, muy, muy chidas Muy, muy padres Aquí está el claro ejemplo Este Velociraptor De la línea Beast of Mesozoic Martonopolis No va a ser la última figura Que vamos a comprar De esta serie Comenta que otra figura Te gustaría que compráramos Y mientras tanto Corran y vayan a ser válido Su descuento Recuerda Que estás en el canal Marton presenta Sabria en la cámara Oli Cuídense mucho Los dejamos con este bellísimo Velociraptor Recuerda El Samsung El Samsung ¡Gracias!